Queridísimo y muy admirado, Daniel Espinosa, qué gusto poder estar contigo. Gracias, mi querida Rose, encantado de saludarte desde mi pueblo adorado, Taxco, y bueno, pues listísimo para contarte todas las novedades. Yo sé que me tienes muchas novedades, Daniel, tú no paras, qué barbaridad, tú y Max andan por todas partes con cinco mil cosas y más, y más todavía, pero bueno. Gracias por recibirme desde Taxco, que sé que están allá para, estás dando los últimos detalles para tu colección de El Día de la Madre, de Mother's Day. Cuéntanos acerca de esta colección que vas a presentar. Bueno, la verdad es que venir de entrada a Taxco me encanta porque estar aquí en este lugar tan bonito que se llama Casa de Plata, pues me inspira, me da mucho gusto ver a los artesanos, a las artesanas, a todo el equipo. Y ahorita están trabajando en justamente estos últimos detallitos para distribuirlos ya a las boutiques físicas, a las ventas online, que también está muy padre ese proyecto y que está funcionando muy bien. Pero bueno, es una colección pensada en una mujer que es mamá, en un regalo que le vas a dar a la abuela, o a tu hermana que es mamá, o a la hija que es mamá. Entonces, hay como mucha posibilidad, no es solamente a la madre como tal, sino es toda aquella mujer que ha tenido la fortuna de convertirse en madre. Y entonces, pues me inspira muchísimo precisamente por el amor que le tuve a mi madre y que también era de quien Taxco. Y que bueno, cada colección que trabajo la pienso mucho en ella y en los materiales y en los elementos y en el estilo que utilizaba. Entonces, que esta vez está cargado de perlas, está lleno de perlas muy románticas, pero al mismo tiempo con un twist para darle diferenciación y hacerlo un poquito más atrevido. Y que si bien las perlas están muy de moda, que siempre es interesante hacer estas mezclas. Así que, tanto las perlas como todas las siluetas de niños, de niñas, que vienen en vijes, acompañados de cuarsos rosas o de cuarsos azules. En fin, una enorme variedad muy bonita que se llama Kisses for You, besos para mamá. ¡Ay, qué bonito! Besos para mamá, me encanta, me encanta esta inspiración que tienes. Las perlas, pues son un clásico, como bien lo dices tú. Y la verdad es que homenajear a la mamá, homenajear a la suegra, homenajear a la hermana, pues son momentos muy especiales. Y el mes de mayo, sin duda alguno, es un gran referente. Y sobre todo, digo, yo no sé en otras partes del mundo, porque uno no vive por allá, pero en México, qué cariño y qué amor se le tiene a las mamás, somos tan de familia, apapachadores. Entonces, siempre somos de dar este regalo, ¿no? Somos también muy regaladores. Y bueno, pues tus colecciones son lo mejor que puede uno escoger para precisamente dar este amor y este cariño. Oye, Daniel, y platícanos un poco, con estos tiempos que aún hace, creo que hace como un año y cachito, que platicábamos tú y yo, justamente, que estábamos metidos como en plena pandemia. Ahora ya vamos saliendo, ya hay mucha gente vacunada, gracias a Dios, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves tú las tendencias de joyería? Tú que eres el gran joyero mexicano, ¿cómo sientes que va ya todo esto? Mira, ahí, derivado precisamente del home office, ha cambiado en dos vertientes. Hay quien ha tomado la decisión de utilizar piezas para las juntas online, porque son finalmente las que de aquí para arriba es donde te ves en la reunión. Claro. Normalmente, entonces, hay gente que tiene reuniones todos los días, tarde, mañana y noche, con todos los equipos, una y otra vez. Y la, digamos que la respuesta que ha dado para seguir manteniendo una imagen, pues, diferente, fresca, joven, cercana, y más si te dedicas al mundo de la moda, ha sido precisamente el de utilizar accesorios grandes y vistosos que se puedan ver bien en el zoom, que se puedan ver bien en la pantalla. Entonces, las cadenas con un volumen importante, o bien los aretes también maximalistas, pero que sean de día para trabajar en la oficina. Lo vemos en muchos, no solamente en los zooms, sino en las series de televisión, la tendencia va hacia un maximalismo muy importante en todas las edades. O sea, gente que está utilizando piezas mucho más grandes y más vistosas que antes. Esa es una de las grandes tendencias. La otra es la que, por el estilo mismo, inherente a cada persona, es que las piezas son mucho más pequeñas, mucho más delicadas, a lo mejor los broqueles muy chiquitos, el pelo corto. En fin, un estilo absolutamente contrario y complementario, porque al final del día somos humanos y lo que te pones es lo que debe de hacerte feliz. Así que esos dos estilos, digamos, son los que se están dando. Quien gustan las piezas muy pequeñas y muy finitas, o bien a aquellas mujeres que les fascinan por las piezas llamativas y vistosas y que cada vez, digamos, que se están preparando para ya otra vez volver a salir una vez que esto pase y ojalá que ya termine de pasar pronto. Claro que sí, porque fíjate, hemos estado viendo como las presentaciones de estas grandes colecciones que justo hace un par de días fue la de Gucci, vimos a Fendi, vimos, o sea, con estas precisamente las cadenas chonky, gordas, muy exageradas las figuras, ¿no? Entonces, bueno, pues yo soy como de esa tendencia, entonces yo voy a estar fascinada. Sí, pero esperaba que el culo confirmado. Yo, por favor, pido de esas. Oye, y justamente también hablando de esta pandemia y de todo lo que hemos logrado compenetrarnos con el planeta, haciéndonos mucho más responsables, queriendo nuestra tierra, viendo qué frágiles somos, también has lanzado una campaña muy interesante que es Recicla y Reusa las joyas que ya tienes, ¿no? Entonces esto también es interesante. ¿Y cómo funciona esto, Daniela, así contigo? Bueno, fíjate que esta iniciativa la lancé justamente en febrero del año pasado en las tiendas físicas, sin saber que un mes después nos iban a dar el cerrón por muchísimos meses, y tiene como objetivo algo que va o que nace, digamos, desde algo muy personal y que nació desde antes de la pandemia en cuanto a la reutilización, rediseño y reuso de las joyas que ya te hacen feliz. Por ejemplo, tú que tienes este collar de monedas increíble y listoso que usas de manera muy constante y que tiene la inspiración de Frida Kahlo, puede ser que en un momento dado digas, oye, me encanta, pero quisiera darle un cambio. ¿Qué le hacemos, Daniela? Bueno, pues entonces a través de una cita físicamente en la boutique o por Zoom, en este caso lo podemos ir avanzando, es trabajo contigo y te digo, a ver, ¿qué te gusta del collar? Bueno, pues me gustan estos elementos, me gustaría hacer este cambio y te digo y te sugiero qué es posible y qué no es posible en hacer este cambio. Pero siempre hay posibilidades. Lo importante es que entra el factor diseño, entra el factor creatividad, y entra lo más importante esta relación personal con cada uno de los hombres. porque hablas de qué emoción te generó y por qué la quieres mantener. Porque una joya siempre tiene un significado muy importante en diferentes sentidos, ya que puede ser a lo mejor una joya que te regalaron cuando te casaste o cuando tuviste el primer hijo o tuviste el cuarto hijo o tuviste una graduación de la maestría o simplemente te lo regalaste a ti misma en un momento en el que te hizo sentir feliz. Pero de pronto quieres cambiarlo, como todos los seres humanos estamos evolucionando. Y lo que queremos es precisamente que esta sensación y este sentimiento por el cual tú recibiste o adquiriste esa pieza, pero que es válido el poderlo renovar, pues podamos lograrlo. Y de alguna manera, pues cuidamos los recursos naturales, cuidamos el planeta y hacemos que esa pieza tome una segunda, tercera y cuarta vida. Entonces, es fíjense. Y además lo podemos hacer incluso a lo mejor en dos o tres piezas, agregarle ciertos metales o agregarle ciertas gemas. En fin, lo interesante de todo esto es poder lograr el reciclaje, la reutilización y el rediseño, que todo ello permita que convivamos de una manera pues mucho más cercana y más respetuosa con el ambiente. Exacto. Y además, bueno, qué regalo poder estar, como yo le digo a mi mamá, jugando a hacer joyería pues contigo, ¿no? Qué padre tener esta cosa. Y hablando ahorita también de gemas preciosas, porque te digo que es que tú tienes muchísimo que decir, nos podemos quedar aquí tres horas platicando de todos tus proyectos. Justo me platicabas que también tienes una colección espectacular ahora de gemas preciosas, ¿no? Como muy hechas para estos grandes eventos, para una boda. Cuéntanos, cuéntanos también de esta colección. Bueno, esta colección la lanzo precisamente casi todos los años entre marzo y abril, porque hago una selección muy especial de las gemas cuando viajo o anteriormente viajaba, pero bueno, tengo un stock disponible de piedras que he ido seleccionando en diferentes lugares del mundo, en la India, en Brasil, en Asia. Y con esta colección, que son amatistas, topacios blancos, cuarsos rutilados, son piedras muy bonitas de mucho quilataje que no sale todo el tiempo. O sea, es una edición especial precisamente para Día de las Madres, en donde utilizando todas estas piedras naturales se crea una colección que se llama Acuarela, pero dependiendo del montaje va tomando como una inspiración diferente cada año. Y este año en particular, Acuarela, Acuarela por la utilización de las gemas y de lo cristalino de las mismas, pues viene con dos diferentes nuevas piedras que no se habían utilizado en esta colección, que es el arimar procedente de República Dominicana y solamente se hace en esa isla y la mezclé con el ojo de tigre. Entonces tienes el azul del Caribe y el color ocre tierra muy fuerte combinado en una misma pieza. Entonces esa es una de las colecciones de acuarela que también, por supuesto, tomatistas, topazios azules y otras gemas más, pero le llamé Spider porque la forma en la que monté cada una de las piedras, las gemas, es precisamente como las patas de una, las patitas de una araña y sostienen estas gemas con mucha volumetría, cada una las abraza, las sostiene y son parte del diseño. Ahorita te muestro una de ellas. Mira, te enseño rápidamente la que te decía del Spider acuarela. Este es el monstruo. Si te das cuenta, pues tiene lo que te decía, los elementos inspirados en la Spider, en la araña, que sostienen cada una de las gemas por delante y por detrás. Y este es el famoso narimar, la piedra originaria de... Está precioso y la combinación me encanta, el café con ese azul turquesa, esa piedra tan bonita con esas vetas. No, bueno, está espectacular, espectacular. Esa es una de ellas y esto nos permite hacer pues otros elementos. Mira, este es un cuarzo rutilado hermosísimo. Ay, qué lindo. En lo particular me gusta porque tiene estos destellos de oro interno que es una gema divina. Y esto es un dije, por ejemplo, ¿no? Le falta ponerse la cara. Ah, es un dije, porque es que anillo, dije, espectacular, súper lucido, delante. También, imagínate como anillo también hacer una pieza importante, bonita. Qué bonito, me encanta. Y la verdad es que el resultado estéticamente es muy llamativo, es una pieza grande, importante y muy, 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 muy linda. Así que muy contento porque este lanzamiento pues lo quiero hacer en el... Y bueno, lo vamos a hacer por todo el rato muy pronto en un evento muy bonito. Eso, muy bien. Me encanta, me encanta. Me invitas. Oye, Daniel, y precisamente, bueno, dentro de todas estas novedades que tienes y que hablábamos ahora de estas gemas que son de ceremonia, de eventos grandes y todo, tienes otra sorpresa que ya no va a ser sorpresa porque la vamos a decir ahorita, pero hay que empezar a hacer publicidad. Y entonces les quiero platicar que Daniel se ha unido a un evento increíble en San Miguel de Allende que se llama La More Wedding Show en donde también presentará más novedades. Así es que, Daniel, por favor, cuéntanos de lo que vas a hacer en La More Wedding Show que ya estamos, bueno, quemándonos las abas para estar ya allá en este mes de mayo que es Día de la Madre, es el mes de las bodas, entonces, bueno, ahí vamos a lanzar todo de una vez. Entonces, bueno, dentro de lo que vamos a presentar en San Miguel en el show que gracias a quienes están organizándolo porque nunca se me había ocurrido que como joyero pudiese presentar dentro de un show específico de bodas pues toda la colección de algo que me entusiasma mucho y que es la colección de casa y de mesa particularmente porque como tú lo sabes me encanta recibir en casa, atender y bueno, pues ya llevamos un buen rato sin que eso suceda, pero es algo que he trabajado durante un buen rato y que está listo para ser presentado y vamos a tomar este evento para presentar nuestra colección de copas de vino tinto de vino blanco champán de tequila añejo de tequila reposado de tequila blanco en fin, todo lo que se ha trabajado alrededor de la mesa de la casa y esta parte decorativa los platos base los cubiertos toda una colección muy muy completa que viene precisamente del mundo de la joyería y que ahora se convierten en estos elementos que ahí vamos a presentar por todo lo alto y con un grupo maravilloso de grandes creativos para que tengamos un evento extraordinario. Exactamente, que bueno, justo platicabas que va a estar Zaira de Local Trendy contigo y va a haber floristas y va a haber este magnolio precioso magnolio de las flores magnolio entonces bueno, pues 25, 26 y 27 de mayo allá estará Daniel presentando esto también traes algo especial para creo que los pasteles entonces bueno por todo por todo lo alto Daniel Espinosa tiene una y muchas sorpresas para ustedes próximamente que bueno nos va a traer fascinados llevándonos de una colección en otra y Daniel el tiempo pues se acaba estamos muy agradecidos de que nos hayas recibido para nuestro público de Bleu and Blanc y bueno como siempre es una gozada estar contigo platicar contigo y sabes que te admiro muchísimo gracias me queda Ross te mando un fuerte abrazo virtual por ahora y me da muchísimo gusto compartirte saludar saludarte y bueno decirles que este Taxco es maravilloso inspirador y lleno de plata para todo el mundo con un corazonzote que será un placer recibirles cuando ustedes lo decidan aquí en Taxco vámonos para Taxco y qué bonito que des trabajo a esas manos artesanas de Taxco que estés muy bien querido Daniel hasta pronto hasta luego bye bye bye